Oh, bit neve oía, oh, aquí la arba mundo toma Gorka timoria cultural, en abarra se busca pulir Mate vía rega insira, la marxita n'isotu Mate vía rega insira, la marxita n'isotu Tan goma xe foti si ranara, tan goma xe tare si ranara Tan goma xe foti si ranara, tan goma xe tare si ranara